Un año de uno de muchas bendiciones, de mucho amor, de mucha salud, de mucha abundancia, de muchas cosas bonitas. Su amigo Mauricio Islas, mis mejores deseos. Éxito. Hola, ¿qué tal amigos de Noticiel.mx? Hoy recibimos en este estudio, con mucho gusto, al actor Mauricio Islas. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te va? Muy bien, aquí contentos de recibirte. Muchas gracias. Para hablar de una obra que traen aquí a Guadalajara, una obra que habla de los matrimonios, que habla de cómo llegar a este matrimonio después de varios años, ¿no? Así es, es una obra que se llama Dos Más Dos. Es la tercera vez que estamos aquí en Guadalajara. La verdad, muy contentos de regresar. Hemos tenido mucho éxito aquí y, la verdad, emocionados porque vamos a venir a festejar el 14 de febrero aquí con ustedes en Guadalajara. Y es una obra que se habla, bueno, es la obra Dos Más Dos, donde está Adal Ramones, Mónica Dion, Sabine Museo y tu servidor. Es una obra que habla, el tema es el intercambio de parejas, ¿no? Pero realmente el intercambio de parejas, el tema que toca es para generar la comedia de una pareja que, por ejemplo, Adal Ramones y Mónica Dion es una pareja muy conservadora. Sabine y yo somos un poquito más aventamos, somos los que decidimos entrarle al mundo del intercambio de parejas, que es el mundo swinger. Y en una cena, pues, les proponemos que, pues, ¿por qué no le entran ellos, no? Y eso es lo que a partir de ahí hasta el final de la obra se genera una gran comedia porque lo que propone ahora sí la obra es no que te vuelvas swinger, lo que propone la obra es que te pongas a reflexionar qué haces después de tener una relación de tantos años, de más de 10 años, porque nosotros llevamos 10 años, ellos llevan 16 años juntos, 17 años juntos, y qué hacen por la pareja. Porque normalmente después de mucho tiempo te vuelves muy amigo, te vuelves papá y todo. Pero la relación de la pasión, la relación de seguir siendo novios, de seguir siendo pareja, generalmente se olvida. Y eso es lo que propone 2 más 2. Entonces, te vas a divertir. No hay nada obsceno, no hay nada raro, pero lo aclaro, porque luego la gente cree que, pues, porque ve el post y todo el rollo va a ver desnudos. No, no hay nada de eso. Es una obra muy, muy, muy divertida. Pero también creo que es una obra para niños, yo creo, chavos de arriba de 17 años, sobre todo por el tema, ¿no? Pero, hijo, nos ha ido increíble, la gente la ha recibido muy bien, la disfruta mucho, nosotros nos reímos mucho en escena, y la gente también se ríe mucho, se la pasa bien. La que salía antes de tu pareja, Consuelo Duval, hablaba de que cuando les presentan la obra, les da esa curiosidad de conocer más el mundo swing, de ir a algún bar o conocer, pero después acordó que era Consuelo Duval y que la iban a ubicar, y ya no fue, ¿te pasó a ti algo así similar? No, obviamente te pones a investigar mucho, obviamente a mí me tocó estar en un programa donde estaban tres especialistas, era una psicóloga sexual, que tenía toda esta parte, la parte del rollo sexual de que tenía datos, porque decíamos, oye, yo creo que una pareja que le entra al mundo swinger es porque trae dudas y dice, no, para entrar al mundo del mundo swinger, realmente tiene que ser una pareja que está muy segura de uno o del otro, si no, si se hace un relajo. Y otro dato importante es que México es el cuarto país a nivel mundial en el mundo swinger, entonces de repente dices, ¿cómo? Pues sí, ocupa el cuarto lugar, y el número uno de este lado de América en tener hoteles turismo swinger, están en Cancún, hay dos hoteles en Cancún del mundo swinger, entonces de repente fue así, ¿cómo? ¿en México? Pero entonces todo esto que crees que es como muy reservado, porque también es una comunidad muy selecta, tienen códigos, entonces te pones a averiguar sus estrategias o su forma de funcionar como comunidad, porque al final de cuentas es una comunidad, y es bien interesante cómo tienen sus cosas, digo, obviamente a mí lo que me generó primero que nada, como te digo, la obra, más allá de hablar del mundo swinger, lo que habla es, ¿qué haces tú con tu pareja después de muchos años? Yo tengo una relación ya casi de 12 años con Paloma, eso sí me hizo reflexionar, a mí me hizo echar muy, oye, pues yo qué estoy haciendo bien o qué estoy haciendo mal, claro, nosotros no vamos mucho al cine, de repente nos vamos a cenar, cuando podemos hacemos un viajista, aunque sea de un día o dos días, solo se y yo, y hemos querido como mantener mucha esa parte de nosotros, la parte de novios, ¿no? Tenemos una niña de dos años que, pues la verdad, te absorbe mucho tiempo, yo tengo, tenemos un niño de siete, que también es muy absorbente en cuanto a tiempos, y como son de diferentes edades, uno quiere bajar a jugar fútbol, el otro quiere en la casita jugar a las muñecas, tengo una hija de 16 años, entonces de alguna manera, pues tus tiempos los tienes que empezar a dividir de otra manera, pero si no divides también el tiempo de pareja, a largo plazo creo que hay consecuencias. Así es. Bueno, vamos a hablar un poquito de otra faceta tuya, una faceta que tiene que ver con Guadalajara. Creo que tú has estado muy relacionado con Guadalajara y con un tema muy importante que es el ser donante de órganos, el trasplante de órganos, ¿no? Platícanos un poquito de esa fundación, a Padrino Transplante, que ha hecho cosas muy importantes aquí en Guadalajara. Pues mira, es un proyecto de vida que traemos de hace ya más de 15 años. Empezamos, empezó Eli Castro, que todo el mundo la conoce aquí muy bien en Guadalajara, es un, aparte es mi comadre, Mauricio Ogman, El Piojo de Rora y Tu Servidor, con un movimiento que era hacer conciencia a la gente con respecto a la donación de órganos y que se quitaran estos mitos y estas ideas de que si ibas a amanecer en una tina con hielo y acuchillado, porque se dio como que en una época mucho eso, ¿no? Entonces realmente era como una campaña donde hiciéramos más conciencia a la gente, hacíamos la caminata por la vida, hacíamos conciertos, logramos, tuvimos mucho el apoyo en esa época del gobierno, del Estado, donde pues logramos, bueno, las licencias decían si eres donador o no, luego tenías unas tarjetitas que podías traer en tu cartera que tú firmabas si eras donador y estábamos en ese camino, después desafortunadamente perdimos el apoyo del Estado y bueno, decidimos seguir por nuestro camino y hace tres años se tomó la decisión de crear la fundación Apadrina Un Transplante que también se convierte en un movimiento y tiene que ver con respecto a que de repente pues la gente de bajos recursos, aparte que hay una lista inmensa esperando un trasplante, hay gente que no tiene ni la posibilidad de lograrlo, ¿no? Entonces en base a eso pues se creó Apadrina Un Transplante que junto con el apoyo civil, digo, del Hospital Civil de Guadalajara, que la verdad vamos muy de la mano con ellos, que les agradecemos todos los médicos que están ahí enfermos, toda la gente que lo hace voluntariamente, no cobran, pero bueno, el hospital tiene insumos y tiene gastos que se tienen que cubrir sí o sí con el trasplante, eso tiene un costo. Entonces lo que se busca es encontrar la persona que necesite ser trasplantada, que encuentre su donante, que se la hacen en los estudios si son compatibles lo hacemos. Ahorita también estamos trasplantando riñones, que es, como decimos, de ser vivo a ser vivo para poder hacer todo este movimiento. Ya llevamos 16 trasplantados en tres años y esperemos que la lista siga creciendo y que podamos apoyar más, porque la lista es inmensa, ¿no? Es un número muy fuerte, ahorita acabamos de estar hace unas semanas en el Senado de la República pidiendo que cambien las reformas, porque cada vez es más difícil como asociación civil hasta dar una factura, ¿no? Antes tú podías dar una factura y la gente te podía dar dinero y tú le das una factura 100% de subir en impuestos. Era mucho más fácil el movimiento, era mucho más fácil el trámite y cada vez está más complicado y lo único que nos hemos encontrado nosotros es que nos topamos con esa burocracia y con esas reformas que no suman y que no ayudan a facilitar la posibilidad de poder ayudar a la gente, ¿no? Entonces, parte de la propuesta era eso y también hacer conciencia y están muy claros, ¿eh? Fíjate que fue muy sorprendente escucharlos y darnos cuenta que están muy perceptibles y, por ejemplo, el licenciado Mancera, él hablaba de que él hizo toda una campaña cuando él estuvo en la ciudad de, ahora Ciudad de México, y, bueno, y hay una reforma ahí que está desde hace, creo que dos sexenios o un sexenio pasado con los diputados y que no le dan movimiento. Entonces, es un tema de, como decimos, este es un tema de salvar vidas, no es un tema de, ni de dinero inclusive, ¿no? Porque, pues, el que quiere aportar, aporta y nosotros hemos aportado de buena voluntad y así se han seguido sumando. Está el Charos de Jalisco, está el equipo de Chivas, se acaba de sumar una empresa que se llama Unimedios de Puebla, que es Manuel López, está Fernanda Castillo, Peewee, Pablo Montero, o sea, ya la lista que tenemos de compañeros y amigos durante tantos años ha crecido, pero llegó un momento que decimos, ya Guadalajara nos quedó chico, hay que hacer este movimiento a nivel nacional y necesitamos el apoyo de ellos. Entonces, vamos por un muy buen camino. Creo que se recibió muy bien la propuesta y lo más importante es que estamos haciendo cosas. Claro. Tenías una anécdota muy padre de tu guayjado, que hablaba de derechos a la salud, que es muy importante. Pues es que todos tenemos derechos a la salud, a la educación, a la vivienda, y es un derecho humano y él así lo dijo. A mí me dijeron que yo tenía derecho a la salud y no lo veo. Se llama Carlos y fue sorprendente porque fue como muy claro cómo lo dijo y cómo lo manifestó. Y en ese momento me paré y dije, bueno, yo quiero ser tu padrino. Y también fue un buen momento para decir, bueno, vamos a ver si este músculo y este instrumento que estamos creando como apadrimiento de los clandos funciona. Y funcionó. Y va funcionando muy bien, gracias a Dios. Pues muy bien. Siguiendo con tu calidad humana de este tipo de temas, con tu formación actoral de muchos años, está también tu proyecto de un libro, que hable de todo eso y que ayude a más gente a contar tu historia. Pues mira, yo voy muy seguido a Guadalajara. Yo aquí empecé a vivir un proceso hace 12 años. Fíjate que es muy chistoso cuando a la gente les hablas de las conductas autodestructivas o les hablas de las adicciones. Cuando tú hablas con la gente de adicciones, todo el mundo se va a alcohol y drogas. Es como la adicción típica. Pero hay otras adicciones. Está la bulimia, está el jugador compulsivo, está la codependencia. Y hay gente que no consume nada y vive mal. Entonces, yo con el tiempo, cuando yo, un fin de cosas que me han pasado en la vida, que lo platico un poco en el libro y de lo que yo descubrí, yo no me había dado cuenta que yo era adicto a vivir mal. Y la gente se pregunta, ¿cómo que adicto a vivir mal? Claro. Yo estaba acostumbrado a vivir como perico en el alambre, como yo le llamo. Si yo no vivo, vivía como al ras del precipicio, o sea, como que con la adrenalina, como en el riesgo. Y a qué se refiere eso es que, por ejemplo, toda la parte profesional, cuando estaba muy bien o me iba muy bien o estaba bien, de repente, pues, para mí que todo estuviera bien no era normal. Yo, ¿por qué? Porque cuando yo fui chavito, ahora ya era mambul y en nuestra época nos metían carrilla y sapeaban. Porque yo crecí en un barrio en México que se llama Santa María de la Rivera, que es un barrio bravo. Y, pues, era un barrio muy bueno y todo lo que tú quieras, pero, pues, no dejar de ser un barrio y yo, pues, tener los ojos claros en ese barrio no fue algo que me favoreció en muchos sentidos. Y luego, pues, que yo era de ojo alegre, entonces, pues, también me gustaban mucho las muchachas, entonces siempre me andaba metiendo en problemas. Pero, a final de cuentas, era yo el niño de ojos claros en el barrio, entonces iba con miedo a la escuela, tenía miedo de llegar a mi casa para decirle a mis papás lo que me pasaba. Entonces, crecí con eso, o sea, yo crecí con miedo y para mí esa sensación era la normal. El no tener problemas, el no sentirme con miedo, pues, eso era anormal para mí. Y no lo detectas, ¿eh? No, no, no te das cuenta de eso. Obviamente yo estuve, por eso el libro se llama Saca la Casta, porque yo estuve casi ocho años en el fútbol americano y era donde yo encontré orden, disciplina. Aparte yo soy hipersensible, como la mayoría de los artistas, sino es que todos los artistas somos hipersensibles. Unos a mayor escala, otros menos. Pero unos, pues, la hipersensibilidad, cuando tienes una, tienes límites y disciplinas de chiquito, pues, hay manera de controlarlo. Pero cuando vives con miedo y con estas cosas tan disparadas que yo vivía, pues, no hay un... Vas de la felicidad a la tristeza, a ver si como dicen, en un paso. En el americano yo recibí ese entrenamiento, la resiliencia, el trabajo en equipo, ahí como decía, yo vivía, sacaba el foie. Entonces, pues, pasa el tiempo, fallece mi hermanita, se divorcian mis papás, tuve que dejar el americano, donde vuelvo a encontrar como esta sensación de bienestar es cuando empiezo a estudiar actuación. Entonces, otra vez, ahí me vuelvo a conectar con esta parte positiva y te das cuenta que cuando tú estás conectado con tu pasión, con lo que te apasiona, con tu talento, con tus objetivos, como que estás sincronizado con lo que te gusta hacer y con lo que quieres hacer, pues, empiezas a hacer causalidades de la vida. Entonces, sincronizas con el universo. Hay un chorro de cosas que me han pasado. Todo eso lo trato de poner en el libro y la idea de esto es que la gente, o sea, más allá de contar mi historia y decirte, mira, yo sufrí, es decirte, a ver, a mí me pasó esto y yo encontré esto y me funcionó esto y esto me ayudó, en la parte laboral logré esto, en mi parte emocional, hasta que empecé a hacer un trabajo interior de ir a mis historias de dolor y descubrir qué me había pasado de chiquito porque, bueno, siempre supe que me habían molestado de chiquito, pero yo no sabía qué tanto me había afectado. Y cómo eso ha sido, fue una rutina que tuve de, pues, sí, claro, de repente todo estaba bien pero emocionalmente era buscar la, como le dicen, boicotearte constantemente en esa sensación de felicidad. Todo esto está en el libro. Estoy empezando a hacer también unas, quiero hacer unas conferencias que vayan más allá de un speech o un TED Talk Talk, como le llaman ahora, de contarte una historia motivacional. Yo no quiero que te motives, yo quiero que te superes. Y si mi historia te puede ayudar a eso y te puedo acercar las herramientas para que la gente lo logre, va a serlo. Y entonces ahí es donde hablo, también estoy hablando, mi fundación, la mía que se llama Mauricio Islas, Rescatando al Ser, que habla de las conductas autodestructivas. La idea también es poner, buscar la manera de poner más que centros de tratamiento, más centros de rehabilitación, centros de tratamiento emocional. Porque tú para rehabilitar a alguien, en mi caso, yo tuve que rehabilitar mi emocionalidad. Tuve que echarme un clavado a mis emociones y saber cómo era esta parte de mi presensibilidad donde descubrí que de chiquito descubrí cuáles eran mis miedos. Porque al final de cuentas todo lo que te limita se llaman miedos. Miedo al que dirán, miedo a la imagen, miedo a cometer errores. Ahí están, aún no se les potencializa en diferentes cosas. Y mucha gente ni siquiera quiere voltear a ver eso. Y en mi caso personal, donde yo encontré la solución y he encontrado mucho las soluciones de eso, ha sido en esos lugares. Entonces, creo que hay que ir a ese pasado, hay que ir a echarse un clavado a tus historias de dolor. Que la verdad, cuando las trabajas, se vuelven en tu fuerza. Es lo que te motiva y es lo que te ha llevado a ser lo que eres el ser humano que eres hoy. Sin esas historias no seríamos lo que somos. O yo no sería lo que yo soy. Pero hay que trabajarlas para poderlas transformar. Y eso me ha llevado a que mi trabajo, mi carrera como actor, me apasiona. Lo amo y no lo voy a dejar de hacer. Pero creo que ahora tengo una misión. Y parte es lo de la donación, parte es esto. Me quiero volver un facilitador, traerle herramientas a la gente y que la gente y que la gente que escuche lo que viene a ser un poco mi historia o lea el libro, se lleve una herramienta o preguntas, quiero ponerles preguntas estratégicas, que la gente tenga algo más. Se puede llevar algo más a su casa que ver a un güey que es actor y que hizo algo y le pasó algo en la vida y listo. Porque historias hay muchas. Todos aquí, si yo le preguntara a cada uno de nosotros, todos tenemos una historia, una historia que contar, si se pudiera. Y muchos también tenemos historias que no queremos contar. Esas son las que hay que trabajar y esas son las que te dan la solución. Bueno, a mí me la dieron. Muchas gracias, Mauricio. Creo que es un tema muy importante y gracias por compartirlo. No, ¿de qué? Y pues hay que invitar a nuestro público a que vaya al teatro este 14 de febrero. Este 14 de febrero, no se pueden perder la obra 2 más 2. Una obra, de verdad, de verdad, de verdad se los decimos. Para mí yo creo que es la comedia de los últimos tiempos. Es una comedia donde la gente no para de reír desde la primera escena hasta la última. Adal está extraordinario, Mónica está extraordinaria, ahorita que se incorporó Sabine también está haciendo un trabajo maravilloso. Mauricio Islas también está increíble. No, no es cierto. No, la verdad, nos la estamos pasando muy bien, nos la pasamos muy bien en escena y sabes que eso también es importante porque son cuatro amigos de toda una vida, ¿no? Entonces, si no hay esa química arriba de la escena, la gente no recibe y no cree que estos cuatro güeyes se conocen desde hace mucho tiempo. Entonces eso también genera mucho la comedia, decirle güey, ¿cómo pasa esto? Y es extraordinario. Y yo diría a la gente cómo se divierte, cómo lo disfruta y cómo se la pasa bien y cómo se logra desconectar un poco de tantas cosas y se está dos horas sentado riendo. La verdad, no se la pueden perder. 2 más 2 Teatro Galerías 14 de febrero 2 funciones 7 y 9.30. Bien, pues te agradezco mucho, Mauricio. Ya córtame porque si no me quedo aquí dos horas. No, te agradezco mucho y pues que vengan muchas cosas y cuando vengan proyectos aquí en Guadalajara aquí tienes un foro importante. Muchas gracias, con mucho gusto así será. Bien, Mauricio Islas en exclusiva aquí en Noticiel.mx